... Sandra Karina Poli Tejada se enteró a los 13 años que era adoptada y cuando quedó en embarazo años después emprendió la búsqueda de sus raíces Mucha gente no lo entiende tal vez lo entendemos solamente los que somos adoptados es un gran signo de interrogación que tengo en mi vida y que siempre he dicho que no me quiero morir sin saberlo tal vez tengo una conexión con esa persona y siento que ella quizás también quiera encontrarme pero pues a mi mamá adoptiva la que se trasnochó y a mi papá pues que hoy en día no está en el cielo pero son mis papás y jamás, jamás quiero ser malagradecida y dejar de reconocer todo su trabajo En el empeño de conocer a sus padres biológicos se encontró en las pistas de su origen evidencias de una posible inconsistencia en el proceso de adopción por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar La historia que conozco desde que soy pequeña es totalmente diferente a la que me encontré hace 6 años en papeles es una historia que yo en ese momento dije en que creo, llegué inmediatamente o de verdad estuve en un hogar de paso fue un momento bastante complicado y realmente pues viendo los documentos estudiándolos, investigando se da cuenta a uno fácilmente sin necesidad de ser mayor conocedor del tema que estuvo muy, muy manipulado todo el proceso de mi adopción La madre adoptiva de esta caleña niega a tener información para Sandra puede ser cierto o tal vez busca protegerla de alguna verdad incómoda y protegerse a su vez del temor de perder a quien crió con todo el amor de una madre verdadera Nací el 16 de diciembre del año 75 tengo 36 años nací en el Hospital Universitario del Valle en los registros dice 12 AM Sandra quiere conocer su procedencia y el único rastro que conoce de su madre es que era una mujer joven del norte del Valle que al parecer estudiaba una carrera de ingeniería en la Univalle Lo primero que le diría es gracias por haberme dado la oportunidad de vivir por haber sido nadie sabe lo de nadie y uno no puede juzgar no sé cuál habrá sido el motivo pero gracias por haberme dado la oportunidad de vivir y de ser lo que soy hoy Sandra es madre de tres pequeñas Mariana, Manuela y Sofía por quienes desea conocer cualquier antecedente familiar que le ayude a desenredar este enigma genealógico y se me pasó y se me pasó